¡Oh! ¡Sabe en ti no! ¡Si no pese a mí, no puedas mentir! ¡Sabe en ti no! Y porque te conozco, por eso estoy aquí, brinca a ti Sé que tienes un plan en tus manos para brincarte de mí Pero ya lo voy a locurar y quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, mi hijo, donde la quieres vivir Recuerda la primera vez que te quedaste conmigo a tu alivín Poco de vergüenza es verdad, pero de nuevo te hice feliz Recuerda si yo tengo años de hogar, cuando tú te decías compasión Nunca te dejara de amar, mi pasión con estrellas se olvidó Sabes que no Si está frente a mí, no puedes mentir Sabes que no Recuerda la primera vez que te quedaste conmigo a tu alivín Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza es verdad, pero de nuevo te hice feliz Recuerda si yo tengo años de hogar, cuando te decías compasión Y tú te quedaste conmigo a tu alivín Que te quedaste conmigo a tu alivín Entonces todo el de ella se olvidó Sabes que no Si estás frente a mí, no puedes mentir Sabes que no ¡Gracias! 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 Sabes que no... ¡No! Sin matarte allí ¿Cómo puedes ver si sabes que no?